Con su permiso, señor presidente, vamos a dar la información con respecto a las acciones de búsqueda en la mar. Desde el 28 de noviembre hasta el día 13 de febrero se han llevado a cabo 12 reuniones con los familiares de las personas desaparecidas y desde luego con instituciones como esta Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público de aquí del municipio de Acapulco. Desde esa fecha que les comenté se han llevado 78 búsquedas, 49 son marítimas, 19 en tierra y 10 aéreas. Y desde luego todo esto se ha fortalecido con equipos como son drones submarinos, ecosondas multías y embarcaciones con ecosondas monoas. En lo que se lleva a la fecha, embarcaciones con personas desaparecidas, tenemos 15, localizadas 11, con pendientes por localizar cuatro personas desaparecidas que no hemos podido localizar a la fecha, 24. Como les dije anteriormente, cinco drones submarinos estamos empleándolos, ecosondas multías, dos, siete embarcaciones que traen ecosondas monoas, buzos son 70 los que están trabajando y a la fecha se han llevado 7 mil 93 inmersiones. En lo que se refiere a embarcaciones localizadas, en Acapulco 448 se han localizado, en Puerto Marqués 25 y de esas se han recuperado en Acapulco 75, en Puerto Marqués 21. En lo que se refiere a abastecimientos de comida, se han repartido hasta la fecha un total de un millón 963 mil 816 despensas y dos millones 431 mil 221 canastas básicas. En lo que se refiere a la preparación de comidas calientes y entrega de tortillas, a la fecha se han repartido comidas 3 millones 377 mil 335 y 259 mil 577 kilos de tortillas. En lo que se refiere a abastecimientos de agua potable, se ha repartido un total a la fecha de siete millones 377 mil 683 litros de agua para beber. De las 17 plantas potabilizadoras que se instalaron, se han repartido más de siete millones de litros de agua, y en lo que se refiere a pipas, 156 pipas han repartido hasta la fecha 26 millones 886 mil litros de agua potable. Le cedo la palabra al general.